Le cantamos al amado Si puedes, acompáñame cantando Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad, Él las resolverá Orando Meditamos al Señor, las penas huirán Orando Oh bendita oración, yo puedo hablar con Dios Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad, Él las resolverá Orando Meditamos al Señor, las penas huirán Orando Oh bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando Oh bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Tu situación, tus problemas El Señor lo cambia si tú lo crees Porque Él, porque Él los ama cada día Hermanos Porque Él los ama por igual Y por eso le damos a Él Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando Orando Cualquier necesidad, Él las resolverá Orando Meditamos al Señor, las penas huirán Orando Oh bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando Otra vez más cantando Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad, Él las resolverá Orando 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 Meditamos al Señor, las penas huirán Orando Dígalo Oh bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando Orando Oh bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando Oh bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando 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 Señor Tus problemas, tu enfermedad Tu situación Cambia Orando 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 O O O Orando 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 O 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 Y por qué cantar Y mi alma vacía Y él dormí hace que nada Y pensé que para mí Me pondré en sus manos Pantos en paz Y él me dejara en su amor Y me tomaré No hazme música de tu corazón Y él me dejara en su amor 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 Muchas bendiciones a la comunidad Y aguanté que el Señor no se diga Que la boca delante la zona del Señor Eres tiempo, con qué cantar De mi alma vacía, con quien Hay dormidos de que nada Y me sé que para mí Me pongo en sus manos Y para no hacer mal Y heredar en tu sal Y con mi alma Más de voz y mal En tu besa María Animando las fuerzas de mi alma Aleluya, aleluya No hazme voz que ya déjate conmigo Salí bajo las dudas de mi alma Aleluya, aleluya Amén, yo quiero escuchar como canta en el pueblo del Señor, amén Hemos venido para cantar y glorificar el dulce nombre del Señor El Señor nos ha dado esta oportunidad de poder servirle a Él con todo nuestro corazón, amén Acompáñame cantando esta bella alabanza Me quedé sin voz Con que cantar Dígalo Y mi alma vacía Dormida se quedaba Y pensé que para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Me dejara en su amor Yo no los escucho hermanos, otra vez más lo cantamos, amén Cantemos con todo nuestro corazón y con toda libertad, otra vez más Me quedé sin voz Me quedé sin voz Con que cantar Y mi alma vacía 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 Nos he quedé sin voz Y mi alma vacía Y mi alma vacía Y mi alma vacía Y si mantar Y셋 Y mi alma vacía ¡Aleluya! 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 ...que para mí... ...me pondré en Sus manos. ...manos de madre... ...oh, me dejaré su amor... ...Y usted canta dice... Y tú, María, hazme música de Dios y tú, María, animándome a ser amén. Dígalo con otro corazón. Amén.